Voy a introducirme brevemente, me llamo Nick Buxton y trabajo en el sector de publicaciones del Instituto Transnacional y soy parte del equipo que ayudó a organizar esta conferencia y esta sesión de cierre es sobre qué hacer, cuáles son los próximos pasos. Marx, por supuesto, hablaba que hay diferentes análisis que se le puede dar a la historia del mundo, pero el punto es cambiar el mundo y creo que eso es precisamente una de las metas de TNI, y le voy a pasar el micrófono a los y las organizadoras de esta conferencia y cuáles son los próximos pasos después del cierre de esta conferencia. Fiona es de TNI, es surafricana, ha sido la directora por 25 años y empezará reconociendo el trabajo y compartiendo unas reflexiones sobre... Muchas gracias, Nick. Hola a todos y todas. Me siento muy privilegiada de estar con ustedes hoy y toda esta semana. He estado aquí en cada una de las sesiones. Fue muy oportuna y hemos recibido relectroalimentación indicando que fue muy útil en sus contribuciones. Hemos conocido a grandes académicos, activistas y bueno, Nick, sinceramente Nick me robó la cita que iba a compartir de Marx, pero entonces compartiré una reflexión también de la ideología alemana sobre educándolos y las educadoras. Y hemos tenido bastante de eso. Hemos tenido un buen balance de líderes técnicos, teóricos y pragmáticos, activistas. Me entusiasma mucho poder ver los videos, las grabaciones y posiblemente tener discusiones más íntimas de reflexión sobre esta conferencia, especialmente dentro de TNI. Y para ser sincera, mi papel ahorita es agradecerles. Hemos tenido toda una semana de presentaciones. Muchos y muchas se han quedado para toda la conferencia. Tuvimos 830 personas que se registraron, lo cual nos emociona mucho. 46 oradores y oradoras. Y excelentes y carismáticos, facilitadores y moderadoras. Y gracias a las organizaciones que apoyaron con esta iniciativa a la colaborativa democrática y dos programas de la Universidad de Madison, Wisconsin. El programa de europeo para el estudio de populismo y el programa de estudios de ibéricos y de América Latina y el Caribe. Muchas gracias a Daniel, de el Instituto Transnacional, a Patrick, a Pete, de Madison, al Haven's Right Center. Apoyo técnico de Nick, que actualmente está moderando y Jess, quien nos ha ayudado. Es nuestra maga de Zoom y a Sara de Haven's Right Center. También me gustaría agradecerle a Lala, Isabel y Liz. Sin ustedes, esta discusión no pudo haber ocurrido. Han sido nuestras tres intérpretes y han sido fenomenales. Muchas gracias. Y ahora está tocando un audio de aplausos. Solo para que tengamos esa sensación de cierre. Ahora le voy a pasar el micrófono al equipo, quienes explicarán los próximos pasos para este proyecto. Muchas gracias, Fiona. Y repito el agradecimiento a todos y todas quienes hicieron esta conferencia posible. Ahora le voy a pasar el micrófono a Patrick. Gracias, Nick. Y hablará posiblemente del libro. Muchas gracias, Nick. Y hablaré brevemente. Uno de los objetivos de esta conferencia es crear un libro, producir un libro que sea una fuente de recursos para activistas y académicos, académicas. Los y las panelistas de esta conferencia escribieron ensayos que tuvieran reflexión teórica para que este libro tenga una larga vida, que sea relevante por un buen tiempo por venir. Como mencioné el primer día de la conferencia, una de las preguntas más claves ha sido las que han preocupado a la izquierda por mucho tiempo y que se mantienen en el corazón del debate. Fundamentalmente es el contenido o el proyecto o la visión de una sociedad futura que busque avanzar. Pero también las bases sociales y políticas, es decir, la capacidad organizativa para crear y realizar esa visión. Los papers, los ensayos están en diferentes puntos de su producción, pero estaremos trabajando con los y las autoras para complementar quizás nuevas reflexiones por esta conferencia. Y no nos sorprende que las discusiones han sido muy interconectadas. A mí ciertamente me han dado mucho por qué pensar. Y nuestra meta es completar el libro este año, una versión en inglés y una en español. Estamos hablando y negociando con Claxo para la versión en español y diferentes casas de publicación y edición. Muchas gracias a todos y todas quienes ayudaron en esta conferencia en el Instituto Transnacional, en el Havens Wright Center y las intérpretes. Excelente, gracias, Patrick. Ahora, Daniel, creo que este realmente fue tu hijo, tu criatura. Entonces, por favor, puedes compartir. Sí, yo voy a hablar en español. En realidad esta conferencia no fue idea mía, sino que fue una idea compartida. Creo que la idea original de centrarnos en este tema de socialismo democrático vino de Pitt y creo que él va a poder explicar mejor por qué decidimos este tema. Yo me voy a limitar a presentar información práctica, pero antes de eso quiero agradecer a todas y todos los panelistas y las panelistas y los y las moderadores de los distintos paneles, porque somos conscientes que es muy difícil participar en una conferencia de cinco días en tiempos de pandemia, porque todo el mundo o es padre o madre o abuelo o abuela, hermana o hermana, y tiene que ocuparse no solo de temas de trabajo, sino también de temas de familia. Como escuchamos esta semana el esfuerzo que hicieron algunos y algunas participantes para participar, donde se escuchaba ruido de niños y cosas familiares. Entonces, un abrazo y un agradecimiento inmenso en primer lugar a toda la gente que aceptó este desafío y la invitación a participar. Bueno, muy rápidamente, información práctica, porque en este lado del Atlántico ya es tarde, son casi las 10 de la noche, y seguramente todo el mundo quiera acabar con esta conferencia después de cinco días demasiado intensos. En primer lugar, quiero aclarar que la página web de la conferencia va a seguir activa. La idea es utilizar la web de la conferencia como el principal canal de comunicación para seguir comunicados con las casi 900 personas que se vincularon a este proyecto, incluyendo no solo la gente que se registró para la conferencia, sino también los casi 50 panelistas y moderadores que tuvimos durante estos cinco días. Una de las preguntas principales que hemos recibido es qué va a pasar con los videos de la conferencia. Nosotros hemos grabado todo, y esto pensamos que es esencial porque sabíamos que mucha gente se iba a registrar para la conferencia, pero que iba a ser muy difícil para todo el mundo participar durante los cinco días y durante los diez paneles que tuvimos. tuvimos unos cuantas inscripciones de gente de la región hacia Pacífico, pero casi nadie pudo participar de esa región porque en el momento en el que realizamos esta conferencia era la mitad de la noche en esa parte del mundo. Sobre los videos, entonces quiero aclarar que la versión en español ya está en la web, ya que una de nuestras organizaciones socias, Partner Organization, la Universidad Abierta de Recoleta, nosotros hemos escuchado como panelista de esta conferencia al alcalde, Daniel Hadué, quien está a cargo de esta iniciativa, ha estado transmitiendo en vivo todas las sesiones de la conferencia en español durante toda la semana. Ellos ya subieron todos los videos en español a su canal de YouTube y en los próximos días van a trabajar, o tal vez próximas semanas porque lleva tiempo, en una edición más profesional de los videos tratando de recoger las mejores partes para que sean más cortos, también hacerlos más atractivos en términos visuales, agregando música, gráfica y otras mejoras de postproducción. También la próxima semana vamos a subir los videos de todos los paneles en inglés a YouTube y vamos a incluir los enlaces a estos videos en el sitio web de la conferencia. También vamos a utilizar el sitio web de la conferencia para agregar otra información. Vamos a agregar otras páginas al sitio web, incluyendo información sobre los astras de las distintas presentaciones que tuvimos durante esta semana. y también gradualmente vamos a transformar al sitio web en un sitio bilingüe en inglés y en español. Por ahora es solo en inglés. Y eso es importante porque quiero aclarar que nosotros nos centramos en dos regiones del mundo, las Américas y Europa. En un momento pensamos en hacer esta conferencia auténticamente global, incluso mantuvimos el nombre de global en el título de la conferencia, pero después nos dimos que en el marco de la pandemia, las barreras del lenguaje y las barreras de los usos horarios en particular hubieran hecho la organización de una conferencia auténticamente global con gente de otras regiones del mundo, especialmente África y Asia, aún más complicado de lo que ha sido. Pero estamos conversando con amigos, amigas, compañeros y compañeras de otras regiones del mundo para ver de qué manera podemos dar continuidad a esta conversación que iniciamos esta semana, permitiendo la participación más activa de gente de esas regiones. Bueno, yo dejo por acá y los invitamos a seguir en contacto con todos nosotros porque, como bien lo aclaró Patrick, nosotros nunca pensamos en esta conferencia como una actividad aislada, sino como parte de un proyecto que tiene continuidad en el tiempo con otros aportes que van a aparecer más tarde. Muchas gracias. Mil gracias, Daniel. Ahora vamos a pasarle el micrófono a Pete del equipo de Madison con Sara. Pete, tienes la palabra. Muchas gracias, Nick. Me pidieron que hablara de algunos de los temas que surgieron esta semana. Muchas gracias, Daniel, Patrick, Nick, Sara, y también a las intérpretes. Hemos tenido mensajes de Escocia, de Inglaterra, de Estados Unidos, y han estado muy emocionados de escuchar voces de América Latina, de Europa. Ha sido excelente. Para mí esta conferencia me provocó mucha reflexión y, en particular, me sorprendió que cada uno de los oradores y oradoras se enfrentaron con diferentes perspectivas. Mike McCarthy habló en particular sobre cuando la economía es globalizada, cuando el capital es globalizada, ¿cómo nos enfrentamos a la fuga del capital? Especialmente, por ejemplo, en América Latina, donde hay una dependencia de ciertos recursos. ¿Cómo reconocemos esa realidad a la vez que luchamos por la justicia social? A la vez, organizaciones de clase trabajadora, socialista, suelen ser nacionales y o locales. ¿Cómo generamos estas iniciativas nacionales sin que nos castigue el capital global? Más allá de cómo retamos la hegemonía de un capitalismo global. Otro tema supremamente clave de la conferencia es la relación entre partidos y movimientos sociales. Movimientos sociales pueden lograr victorias que los partidos no. Y, a la vez, hemos visto que partidos son los mejores vehículos para ciertas tareas, ciertos objetivos. Y lo que vemos es que muchas veces una retórica tradicional ortodoxa de la política aísla o marginaliza a las bases sociales. Entonces, ¿cómo construimos estas coaliciones y superamos estas fragmentaciones de la clase trabajadora? Reconocemos el problema, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Reconstruyendo las bases sociales, productivas? Hay tantos ejemplos y han habido muchas perspectivas en esta conferencia. Pero me gustaría mencionar algo que Eric Olin Wright decía una y otra vez. Y es lo siguiente. Cuando pensamos en cuáles son las tareas por hacer y pensamos en los dilemas estratégicos, probablemente no lo estamos pensando correctamente. Sí, la izquierda tiene dilemas. Pero solo cuando abrazamos y aceptamos esos dilemas, ese proceso es el que nos permite avanzar. Y creo que con esta conferencia hemos tomado unos importantes pasos adelante. Nos gustaría continuar a trabajar con todos ustedes. Nos gustaría tener conferencias similares a sus territorios, a sus ambientes locales. Nos gustaría organizar más conferencias y quizás conferencias enfocadas en regiones que no estuvieron tan presentes en esta conferencia particular. Entonces, hay mucho por hacer. Por mientras, les agradezco y me emociona continuar esta conversación. Gracias. Muchas gracias, Pete. Estoy muy de acuerdo. Creo que esta conferencia demostró una voluntad de entrar en diálogo con puntos y debates difíciles y algunas veces que tienen mucha contención. Quiero abrirle el micrófono a alguien más que quiera compartir breves reflexiones, comentarios breves de 30 segundos. Primero, a los panelistas, las panelistas, Mabel, creo que querías decir algo. Sí. Primero, bueno, agradecer. Por supuesto, esto ha sido una magnífica conferencia que pudimos, a pesar de todas las limitaciones que nos da la distancia en los medios electrónicos, pudimos seguir intensísimos debates que nos abren realmente la posibilidad de seguir avanzando sobre pasos más firmes. Si hay algo que, retomando un poco lo que dijeron Niki y Fiona, retomando al Marx de la acción, creo que estas ideas que nosotros necesitamos construir en diálogo directo con nuestras propias experiencias tienen que partir precisamente de las realidades materiales en las que vivimos y nuestros pueblos viven. Y eso creo que es muy importante. No podemos transformar un mundo desde el mundo ideal que queremos, sino desde el mundo real que estamos. Entonces, escuchar los anhelos de nuestros pueblos, los anhelos de la mirada que cada necesidad nos informa de los movimientos, es central. Es decir, hacia dónde vamos, la justicia climática, se plantearon temas interesantísimos que deben ser posibles de encarnar en acciones concretas. Si hay algo que nos enseñaba Gramsci es cómo hacer del socialismo el sentido común de nuestro tiempo. Y creo que si hay algo que nos tiene que convocar, se llamará socialismo, para nosotros los que creemos en esa palabra y su vigencia, u otra palabra que querramos encontrar, pero necesitamos encarnar en ese sentido común. Y ese sentido común solo se hace con reflexión, por supuesto que sí, con ideas, articulando esas ideas, y sobre todo con acciones que no dejen afuera ninguna. En cada lugar, en cada país, en cada región donde se esté luchando en contra de las diferentes dimensiones del capital y el capitalismo, son bienvenidas y tenemos que encontrar la forma de hermanarlas, de hacer una casa común, donde podamos discutir entre nosotros, pero entre esa casa común no nos enfrasque en discusiones sobre reforma o revolución, porque la acumulación de reformas sustantivas es lo que nos puede llegar a una transformación realmente profunda del sistema. Y superar el capitalismo requiere, sí, ciertamente, lidiar con el poder. Y el poder es hoy y tiene en los espacios transnacionales un punto central, pero lo tiene también en los nacionales. Y creo que ciertamente las instancias locales son súper necesarias y muy importantes para avanzar, pero que la dimensión del poder nacional todavía sigue siendo central y no lo podemos eludir. Es como el sol, aunque no se vea, está. Entonces, esas son las formas del poder que también debemos encontrar, cómo lidiar y cómo llegar a él, cómo construirlo, cómo confrontarlo, cómo trascenderlo, pero cómo articularnos para eso. Gracias y gracias a todos y todas por esta magnífica conferencia, camaradas. Mil gracias, Marbel. Gracias por ese desafío. Alguien más. Muchas gracias, Marbel, por esa reflexión. Alguien que haya sido, que no haya sido panelista, que quiera contribuir comentarios o elementos que deberíamos priorizar. También lo pueden escribir en el chat. Y si son panelistas y quieren decir unas palabras breves, por favor, alcen la mano. Y muy breve, pero bienvenidos, bienvenidas. Lucio. Bueno, estoy muy contento por la variedad de experiencias que fueron expuestas, de luchas, de reflexiones. Yo creo que el mundo tiene mucha potencialidad crítica y eso se muestra en este evento. Me hizo falta quizá la visión general, la discusión sobre la tendencia global del mundo capitalista y cómo ha armado su proyecto. ¿Cuál es su proyecto para ir nosotros, sí, con experiencias locales y nacionales, también proyectando una unión internacional de lucha? Pero creo que todo es un proceso, son buenos pasos. Felicidades y sigamos adelante. Muchas gracias, Lucio. Muchas gracias, Lucio. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera contribuir? Bueno, en ese caso, vamos a cerrar. Vamos a dejar el chat abierto por unos minutos por si quieren añadir sugerencias. Sé que ya es bastante tarde en algunas partes del mundo, pero muchas gracias a todos y todas por su participación y por estos intercambios que tendrán repercusiones positivas, estoy seguro, en el futuro. Por favor, como dice Daniel, mantengan el ojo pelado para los desarrollos de la página web y nuevos textos. Y por favor, compartan con nosotros cómo podemos mejorar este tipo de conferencias. Eso siempre es bienvenido. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Adiós. Gracias. Gracias.